Rondaba los 20 años y sin darse cuenta ya era Toda una mujer había empeñado su vida Aunque no lo sabía en hacerle feliz a él Pero nadie la escuchó Cuando en silencio gritó Y ahora voy a ser yo solo para mí Dejar atrás la otra vida y prescindir de ti Quiero empezar otra vez una página en blanco y no No me voy a arrepentir pero nadie la escuchó Cuando en silencio gritó Y ahora es demasiado tarde Y quien salió de la estación Y ahora es demasiado tarde Porque esta vez solo viajo Yo sola en el dragón Buscando un nuevo destino Con ganas de cambiar Quiero encontrar un camino Quiero empezar desde cero ¿Samos de la entidad que chacan en blanco y no vamos a crear? ¡Fútbol carajo! ¡Fútbol carajo! Y ahora es demasiado tarde Y ahora es demasiado tarde Y porque esta vez Y porque esta vez solo viajo Yo ¡Fútbol carajo! ¡Fútbol carajo! ¡Fútbol carajo! ¡Fútbol carajo! ¡Fútbol carajo! Y ahora es demasiado tarde 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 La luna saldrá de nuevo otra vez y tú, mi amor, no estarás A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber qué hice más Nunca te pude decir, me acuerdo porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu recuerdo es una flor, el perfume de tu voz Tu silencio es un rumor Que me guine de dolor, de dolor Y en algún rincón de mi corazón, amor Siempre tú quedarás A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber qué hice más Nunca te pude decir, me acuerdo porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu sonrisa está en mí, tu recuerdo se quedó Quítame este dolor Quisiera saber entender Quisiera preparar el dolor Porque mi cuerpo es mi corazón Si ya no te tengo, me habla A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber lo que siento Quisiera saber qué hice más 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 Y nunca te pude decir, me acuerdo porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu recuerdo es una flor El perfume de tu voz 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 El perfume de tu voz